Hola que tal, aquí estoy y voy a empezar una serie de vídeos de trasplante y vamos a empezar por el olmo, lo tengo en el colador de cultivo y aunque este invierno ha sido más bien flojito por mi zona y ha otoñado poco es cierto que ha tirado alguna hoja, nos ha quedado pelado del todo así que lo primero es sacarlo del colador de cultivo que va muy bien para el desarrollo del olmo y ahora con el palillo procedo a quitarle el sustrato a continuación iré con el palillo limpiando la parte superficial para ir descubriendo el nevareste y al llegar al final es parte de la colonización muy buena y ahora conTOMOL welche puede interpretar un conjunto y ahora puedes dobriendo elambiénico con el tipo de cultivo y al final es que puedes decidir swindá recomendarlo el balonamento con un cambio muy bien con los cambios con esos cambios Una vez retirado lo que es el sustrato de la base, con una tijera iré podando las raíces para adecuar el crecimiento y así queda, ¿veis? Quito las raíces centrales y dejando las radiales para optimizar el cultivo del árbol. Lo presento, le pongo sustrato en la base, hago lo que es la montañita, pongo los alambres de anclaje y a continuación lo presento y lo anclo. Optimizo la posición de plantado y lo fijo, como podéis ver uno solo, a continuación voy a poner unos pedacitos de carbón para lo que es prevenir los hongos, añado sustrato y a palillear para que se integre muy bien entre las raíces y no queden bolsas de aire, para evitar que se malogre o que se sequen esas raíces. Y ahora con un palillo y un poquito de paciencia vamos integrando bien el sustrato entre todas las raíces. Y una vez ya realizado el palilleo, a regarlo y a la guardería, a mantenerlo 15 días alejado de corriente de aire y del sol directo. Espero que os guste, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!